Me sorprendió mucho el trabajo que están haciendo la gente de educación física y me sorprendió descubrir toda la parte esa de juego comunitario porque nosotros siempre hemos visto fútbol, boxeo, todo ese tipo de cosas entonces me sorprendió muchísimo y cuando estuve haciendo la recorrida de todos los lugares donde estaban los chicos me fascinó, me fascinó cómo iban entendiendo los chicos que si vos no le ayudabas o él no ayudaba no se podía hacer eso me dejó, trascendió la foto, la foto pasó a segundo plano, o sea me gustaba ver ese tipo de cosas Y teniendo en cuenta esto que nos comenta, ¿cuáles son algunos de los aspectos que aparecen en las imágenes que integran esta muestra, algunas de las cuestiones que quiso rescatar a usted? Lo que puedo decir es poco en las fotos, pero realmente yo estaba más pensándolo que sacando fotos por ahí descubría alguna y iba y la sacaba pero casi como por obligación a la foto porque estaba mirando cómo hacían, qué hacían, descubrirlo